Arranca la tanda de penales Alguien que no estaba en nuestro... Si, como que no, Matías Fernández Ah, Matías Fernández, de verdad, de verdad Va a arrancar pateando Empiezan pateando ellos Va a ir Matías Fernández Hace su ritual Romero pisando la línea y tocando el palo El primer penal Es para ellos Le va a pegar El 14 Matías Fernández La orden de Roldán Se va a acercar Fernández Vamos Chiquito Vamos Chiquito Fernández Gol Le rompió el arco, la colgó de un ángulo Están ganando 1 a 0 Muy bien pateado por Matías Fernández Potencia y precisión Lo que se pide en un penal con el empeine al ángulo Perfecto remate ejecutado por el jugador chileno Ángulo del palo derecho, superior derecho de Romero Que igual voló para ese sector Nada que decir del penal Así se ejecuta Va a ir el primero para la selección argentina Le va a pegar la pulga Le va a pegar el capitán Va a ir Messi Acomoda la pelota Vamos Lionel Vamos a empatar esta serie Vamos Pulga Va a dar la orden Roldán Que se va acercando Hacia su lugar Se mueve Bravo Que se conocen Le va a pegar Messi Se acerca la pelota Se acerca la pelota Va el capitán Messi Gol Gol de Argentina Remate rasante Cruzado abajo Como definió contra Paraguay en la primera fecha La historia está uno a uno Cruzado abajo Lionel Messi Sin toma de seguridad Al palo izquierdo de Bravo Que también voló para su sector Imposible remate Fue como el de Fernández Pero con precisión Hacia abajo Potencia y precisión Rasante La historia está uno a uno Va el segundo penal para ellos Le va a pegar Uno de los máximos exponentes De los traidores Le va a pegar Arturo Vidal Lo va a cerrar Vidal Porque está Romero Va Vidal Ay se le escapó Chiquito Se le escapó Chiquito Era tuya Romero querido Me quiero morir Me quiero morir La de Romero Vamos que vamos a poder Vamos Chiquito No te me caigas ahora Dos a uno Ganan ellos Mucha carrera en el penal De Vidal Hacia la derecha de Romero Que también voló bien La tuvo con la mano derecha La pelota pica Y se mete Estuvo muy cerca Chiquito Romero No pudo impactarla con la mano de lleno Le dio en la parte de abajo De la palma derecha La pelota picó Y entró cerca Chiquito De nada sirvió Chile dos a uno Le va a pegar el pipa a Iguair Vamos Pipita El segundo penal para Argentina Lo va a pegar Iguair Se acerca Pipa Afuera Me quiero morir La tiró por arriba del travesaño Me quiero morir Me quiero morir Lo acaba de errar el pipa Iguair Le quiso dar precisión Más que potencia La tiró Guaín Cara interna del pie derecho Quiso ponerla en el palo derecho De Bravo que voló Hacia su palo izquierdo La pelota terminó demasiado arriba Le dio mucha altura Guaín por agarrarla abajo Casi con el tobillo Se fue muy alto Se fue muy alta Y ahora Argentina Corre de atrás Dos penales para cada uno Gana Chile dos a uno Le va a pegar Le va a pegar Aránguiz Se empieza a complicar La diferencia Vamos Eber Vamos Vanega Va a ir el número 19 Le va a pegar Vanega Tapó Bravo Y la copa va a ser para Chile Tapó Bravo abajo a la izquierda Lo que no pudo hacer Ospina Lo acaba de hacer Bravo Si Chile mete sale campeón Y otra vez nos quedamos en la puerta de la gloria Remate anunciado Débil, rasante, bajo de Eber Vanega Le marcó A donde iba a patear a Bravo Con la cara interna del pie derecho Hacia su izquierda Voló Bravo El remate no fue esquinado Fácil para el arquero 3 a 1 gana Chile Está en casi nocauta Argentina Si mete ya está Está obligado a errar los dos argentinos Chile y a meter los dos argentinos Va a patear El cuarto penal Alexis Sánchez Y si lo mete La copa es de ellos Y se termina la ilusión Vamos Romerito Alexis la pinchó Esto ha terminado Se desvirgan Los traidores hijos de puta Y se alzan por primera vez en su historia Con la Copa América Una copa que compraron Desde el minuto uno En donde Pusieron plata Para pasar Todas las fases En donde En esta final El árbitro Incidió absolutamente No en el resultado Sino En inclinar la cancha Para que Todo sea para ellos Hemos perdido La final de la copa Otro cachetazo más Hasta Gran camada de jugadores Que tiene la selección Celebra El pueblo traidor El que Cuando lo hemos necesitado Nos dio vuelta la cara Y hoy se regocija Echándonos Justamente en cara Aquella Situación Ha perdido Argentina 4 a 1 en la tanda De penales Muchas cosas para Analizar No sé si muchas para reprochar Yo soy de los que comparten con Martino Que Es un proceso largo Y que Tiene que culminar En Rusia 2018 Intentando levantar la copa Pero Sin ningún tipo de dudas Es Un cachetazo A A la ilusión Es un cachetazo A La esperanza Que uno tenía De ver Argentina Campeón Y van a volver a salir Los que digan Donde estuvo Messi Por qué no aparece Seguimos sin ganar Es un pecho frío Por qué no juega Como en el Barcelona Y lamentablemente Esa discusión Entre algunos Va a continuar Discusión a la que Después de esta Copa América En donde Por primera vez De verdad Me tocó Vivir Muchísimas emociones Con la camiseta Argentina No voy a entrar No voy a entrar En esa discusión Estarán contentos De celebrar Esta copa Que compraron Roldán Estará contento De llevarse Los bolsillos Llenos de dólares La mujer No Mujer no La presidenta De Chile Porque el adjetivo Mujer le queda Grande Porque con esto De la liberación Femenina Y de la lucha De las mujeres Por la igualdad Lo que hizo Esta señora Sobornando A cuanto A cuanto Arbitro Y a cuanto Pudiera No representa El género Femenino La mujer No es eso La mujer Es mucho más No merece Ser llamada Mujer Bachelet Así que no le voy A decir la mujer Porque la mujer Vale De verdad Decirle mujer Le queda grande Porque mujer Es otra cosa La mujer Tiene principios La mujer Lucha Por una causa No la compra Como hizo Esta señora Por algo Viene luchando La mujer Hace tantos años Por la igualdad Con el hombre En muchas sociedades Machistas Que por suerte De a poco Eso empieza A progresar Por eso Esta persona No merece Ser llamada Mujer Nerece Ser llamada Tránsfuga Bachelet Así ganó La copa El país Traidor Estos traidores De hace muchos años Hoy van a festejar Hoy seguramente Nos van a resfriar En la cara Que nos dan la vuelta En su territorio Tengan cuidado No vaya a ser cosa Que otra tragedia natural Le siga robando tierra Tengan cuidado Porque tanto mal Hacen y demás Que por algo Le pasan las cosas A ustedes Así que tengan cuidado Pero No merecen festejar Porque está sucia Esta copa No la ganaron En buena ley No importa Festejen A mi también Me daría lo mismo Algunos miran En el 78 El partido con Perú Está bien Tenés razón El partido con Perú Entró Videla Amenazó a todos los Perucas Le dijo O pierden o son boletas Sí, es verdad Tienen razón Pero la final con Holanda La ganamos en buena ley Porque el tiro en el palo En el último minuto De los holandeses No estaba arreglado Y si hacían ese gol A todos La copa iba para Europa Acá hasta la final Estuvo comprada Acá hasta la final Estuvo comprada Compraste el penal En el partido uno Y compraste a Roldán En el partido final Acá fue todo No un solo partido No un solo partido Y que ese partido Argentina Lo podía ganar Lo que pasa Que bueno Necesitamos un par de goles Pero no estoy orgulloso De eso Yo no estoy orgulloso De eso Igualmente No lo viví No existía En aquel momento Seguramente hubiese festejado Igual Y no me hubiese importado Pero sí me daría bronca Que los de afuera Hablen De que fue una copa sucia Me daría sed de revancha De querer ganar Una copa en buena ley De ganarla Con todos elogiándome Y no sabiendo Que hubo cosas raras Muchos se van a quedar Con el fútbol Bien desplegado Por ellos Pero hoy Hoy necesitaron De artimañas Para poder desplegarlo Porque lo dejaron Pegar un montón Y así es fácil Que te dejen jugar Hemos perdido No tengo muchas más ganas De hablar No tengo ganas De seguir expresando nada Solamente quiero que sepan Que voy a seguir Amando a Argentina Que voy a seguir Apoyando a mi selección En lo que le toque Ahora en las próximas Eliminatorias No habrá copa Confederaciones Lamentablemente Lo apoyaré En los Juegos Olímpicos El próximo año Porque para mi También son importantes Aunque algunos Los quieran desmerecer Para mi también Son importantes Así que lo apoyaré En los Juegos Olímpicos Y buscaremos La clasificación Al próximo mundial Y ahí estaremos Selección Otra vez con vos Apoyándote Bancándote Diciendo presente Por amor Así como La gran mayoría De los argentinos Ama mucho más A su club de fútbol Que a la selección Argentina Y hace locuras Por sus clubes Y demás Yo lo vivo Yo lo vivo con la selección Así que ahí estaré Ahí estaré Y si no estoy llorando Es porque Este grupo No merece Que uno derrame lágrimas Pero no por Porque no lo merecen Porque uno está enojado Con ellos Porque no lo valen Al contrario Porque son tan hombres Son tan hombres Dan tanto Por esta camiseta Que Que no merecen Que uno se ponga triste No merecen Que uno se ponga triste Ha perdido Argentina No No hay muchas más palabras